Música Hola parceros, bienvenidos a otra aventura de Real Reality de Di Beltrán Estamos esta vez desde Medallo Papá, desde Medellín, Antioquia, la ciudad de la Eterna Primavera Una de las ciudades más organizadas que tiene Colombia, de los destinos turísticos más anhelados de nuestro país Así que les voy a estar mostrando varias cositas, vamos a hacer varios tours De todo lo que les voy a mostrar, les aseguro que no les voy a mostrar ni un poquito de todo lo que ustedes pueden venir a hacer aquí a Medellín Pero la idea es que se provoquen, que vengan, conozcan y que se disfruten esta ciudad que es una maravilla Sobre todo por esta época que está de Feria de las Flores Bienvenidos, esto es Real Reality de Di Beltrán y bienvenidos a Medallo, a Medellín Papá Música Parceros, iniciamos este recorrido en el Centro Comercial Santa Fe de Medellín Que está ubicado en el sector de El Poblado Y que tienen un espectacular tapete de flores Con unas mariposas inmensas que además tienen movimiento cuando ustedes pasan cerca de ellas Por alguno de los pasillos Y esta muestra va a estar del 16 de julio al 1 de septiembre de esta Feria de las Flores de 2019 Algo para tener en cuenta y es que después del 1 de septiembre El Centro Comercial Santa Fe va a ser una temporada donde van a entregar estas flores Para que si ustedes viven en Medellín o van a estar después del 1 de septiembre allí Se acerquen y se hagan a una de estas flores que conforman este gran tapete en este Centro Comercial de Medellín Música Acabo de salir del Centro Comercial El Tesoro Esta vez esta aventura les voy a contar como se decoran los principales centros comerciales de acá de Medellín Para la Feria de las Flores Vamos a ver como están decorados para esta versión 2019 de la Feria de las Flores de acá de Medellín Así que ahí les dejo unas super imágenes Y también van a encontrar el link en la descripción para que vayan a ver y conocer las imágenes en 360 Chau chau, ya nos vemos Música 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 Por su parte el Centro Comercial San Diego de la Ciudad de Medellín tiene entre el 20 de julio y el 19 de agosto Una espectacular exposición de Ponsai La vigésima segunda versión de la exposición Ponsai que realiza este Centro Comercial Música 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 Música